A esta hora nos acompaña Rebeca Martínez, portavoz de la Secretaría de Seguridad, y ella nos informa acerca de lo que se logró con los operativos que se aplicaron en el transcurso de la noche y madrugada. Durante dura este toque de queda, de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿cuántas personas fueron las detenidas? Así es, en un conteo total como resultado de esta estrategia liderada por la Secretaría de Seguridad, los registros oficiales muestran 499 personas detenidas por incumplimiento al decreto y a la medida de toque de queda. Ahora bien, estas detenciones son a nivel nacional, ¿cuántas exactamente en el Distrito Central? ¿Y cuáles son las sanciones a las que se ven sometidas estas personas? Bueno, las acciones operativas se están desarrollando en todo el territorio hondureño. Cabe mencionar que en el Distrito Central se reportan 50 personas detenidas por incumplimiento a esa falta. Las sanciones a las que el ciudadano en cualquier parte del país se ve sometido es a una detención preventiva de 24 horas. La medida es básicamente para que la población cree conciencia, Ingrid, de la necesidad de cumplir con disciplina las medidas de bioseguridad. Ante esto también hubo sanciones y cierres de negocio. Veíamos mucha actividad en Puerto Cortez, Omoa, Choluteca. La vida nocturna estaba activa anoche. ¿Cuántos negocios se cerraron? Sí, precisamente porque la vida nocturna se mantiene es que este tipo de medidas se están fortaleciendo, se están aplicando con una mayor rigurosidad. Vamos a citar el caso del Distrito Central en donde el cierre de negocios contemplados fueron 12. Estamos hablando de bares y discotecas donde las personas están violentando las medidas de bioseguridad, donde no se está guardando las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas y que son focos reales de contagio. Recordemos a nivel de salvoconducto, ¿cuáles son los rubros, los sectores que pueden circular y todos los demás que ya no? Claro, como lo establece el último comunicado emitido por esa Secretaría de Estado, se anunció a la población que el uso del salvoconducto queda cancelado. Todos los salvoconductos que fueron emitidos desde marzo del año anterior y que se encontraban vigentes quedaron sin valor y efecto, porque la idea es tratar de controlar de una mejor manera, más coordinada, con la empresa privada y con todos los entes relacionados al tema de circulación, el control, el control real de la movilidad. Entonces, no hay salvoconductos vigentes, nadie puede presentarse ante la autoridad que lo requiera con un salvoconducto y no se van a seguir emitiendo, al menos por ahora no. Los operativos se van a realizar de manera intensa todos los días de ayer y hoy van a continuar. Claro que sí. Ayer es una muestra del trabajo que está realizando la Policía Nacional, las diferentes direcciones, pero en esta ocasión tituladas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, están haciendo todo su esfuerzo. No es trabajo fácil concienciar a la gente. Los medios de comunicación, como en este caso HCH, han jugado un papel fundamental para poder enviar mensajes de conciencia a la ciudadanía, a la población en general, de guardar las medidas de bioseguridad. Es por protección personal, por los seres queridos y sobre todo para evitar problemas como los que se están presentando ya con la alta saturación en los centros hospitalarios. Agradecemos a Rebeca Martínez, portavoz de la Secretaría de Seguridad, actualizándonos acerca de todos estos operativos. Con las imágenes de Gerson López, retornamos a Estudios Principales.